Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos temas. A principios de este mes, nuestro medio le comentó acerca de un grupo de niños, los huérfanos de Nochixlán, que a raíz de la problemática, bueno, se encuentran en una situación muy precaria. Pasamos esta información con su equipo y hasta el día de hoy ninguno de los niños ha sido atendido. Quisiéramos saber si, inclusive no se han comunicado con ellos, quisiéramos saber si existe un plan en atención, si usted ha conocido las historias de los niños y, bueno, en otro tema, aprovechando que está la secretaria, la semana pasada usted afirmó que ya no existía guerra contra el narcotráfico, que iba a replantear la lucha y la política en materia de drogas. Entonces, quisiera ver si nos pudiese detallar un poco cómo será esta nueva política de combate a las drogas en el sentido en el que, cuando fue senadora, la secretaria, planteó la posibilidad de tener un marco de regulación para el consumo de cannabis, dado que hay documentación que afirma que existen más de 10.000 presos por consumo, por portación simple de marihuana en prisiones federales. Entonces, si también nos pudiera comentar algo sobre ambos temas, por favor. Gracias. Lo de Nochistrán es un compromiso que tenemos y que vamos a cumplir de justicia, de reparación del daño por lo que sucedió en Nochistrán. Y se lo hemos encargado a la Secretaría de Gobernación. Y si no se ha visto, se va a atender de inmediato, de inmediato. Nosotros ya hemos proporcionado la documentación y pues estamos abiertos a... Y como vas a estar viniendo, cada vez que puedas, pides la palabra y me lo recuerdas. Gracias, gracias. Para que, sí, se atienda. Gracias. La justicia tarda, pero llega. O sea, hay muchos asuntos que atender, pero tenemos voluntad para hacerlo. Entonces, sí se va a atender eso. Acerca de la política sobre la seguridad, nosotros, como ya lo dije, lo primero es atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Y en eso estamos. Atendiendo a los jóvenes. Estuve el fin de semana en Sinaloa y en Durango. Y el mensaje fue acerca de crear condiciones para el bienestar. construir caminos, universidades, sembrar, dar oportunidades a los jóvenes de trabajo, de educación. En eso estamos. Eso es lo principal. Eso nos va a ayudar mucho a que haya opciones, que haya alternativas. Y también vamos a hacer toda una campaña. Ya se está trabajando de información sobre el consumo de drogas, de orientación a los jóvenes. Una campaña amplia, creativa, para conmover y crear conciencia en los jóvenes. Para no caer en el vicio de las drogas. Sobre todo de las drogas que son fatales. Drogas que destruyen, que causan la muerte de jóvenes. Algo que es muy doloroso. Y al mismo tiempo, vamos a revisar lo del consumo de drogas, drogas, vamos a decir, no dañinas. No tan adictivas, tan peligrosas. Entonces, sí, esto nos ayuda también a conseguir la paz. Entonces, sí hay cabida en su sexenio para implementar un marco de regulación para el consumo de marido. Sí, nada más que, primero, atender las causas. O sea, primero, el crear oportunidades de trabajo, de bienestar, atención a los jóvenes. Que no se vean obligados los jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales. Primero eso. Primero que haya bienestar. Primero que haya oportunidades para los jóvenes, para todo el pueblo. Primero. No hay una campaña en ese sentido en el país. Incluso lo queremos hacer nosotros porque lo vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos. para que ellos atiendan a los jóvenes de Estados Unidos. De las dos formas. Que los jóvenes de Estados Unidos tengan opciones, tengan alternativas, tengan oportunidades. Que no sean marginados. Que no sean discriminados. Y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes. Que no existe. ¿Mexicanos o jóvenes en general? No, en general. O sea, ¿por qué? Dice, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? Mucho en este tema. Porque crece el consumo en Estados Unidos y crece el tráfico. Y lo que queremos es atender esto de manera conjunta e ir al fondo. O sea, no estar nada más nosotros atendiendo efectos. Sino que nos apliquemos y se vaya a las causas. Al fondo del asunto. Ese es lo que te puedo comentar. Entonces, no descartamos nada. Gracias, señor presidente. Secretario. Gracias. Buenos días, presidente de México. Su servidor, Carlos Pozos. Líderes mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, a unas horas de conmemorarse el Día del Ejército Mexicano, quisiera saber cuál es la importancia del Ejército Mexicano para su administración. Y si tendrá usted un mensaje para todos los soldados mexicanos. Y también hacerle su conocimiento que hay un monopolio en la utilización del Kevlar por 20 años en las administraciones pasadas, lo cual va en detrimento de sus chalecos y de sus cascos balísticos. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta. Ayer usted tuvo una reunión en este Salón Tesorería con los representantes de la iniciativa privada nacional y extranjera. ¿Hay una luna de miel ya con la iniciativa privada? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Ejército. Yo ya en otras ocasiones he expresado lo que considero de esta institución. Sin duda es una institución fundamental para el Estado mexicano. Y es una institución que nos ayuda en circunstancias como la que estamos viviendo de inseguridad y de violencia. Es una institución que puede contribuir mucho para garantizar la seguridad pública. Gracias. Gracias.